La castración es un acto de amor, sabemos que tiene muchísimos beneficios, en otras ocasiones hemos hablado de ellos. Hoy está con nosotros Gisela Vico de la Asociación Nacional Protectora de Animales, que vamos a concentrarnos en qué podemos hacer antes, durante y después de la castración para poder cuidar a nuestras mascotas. Gracias Gisela por estar acá con nosotros. No, encantada, como le decía, es el tema que más me apasiona de todos. ¿Cuántas castraciones llevan en el año ya empezando? Ya arrancamos el 11 de enero y al domingo ya llevamos más de 400. Fue un arranque lindísimo este año, sí, estamos súper emocionadas. Sigamos así el resto del año. Subiendo y subiendo. Gisela, bueno, ¿cómo prepararnos? O sea, ya yo quiero castrar al animal, ¿a partir de qué edad? ¿Qué tengo que considerar? Ok, lo más, más, más importante de todos es saber que nuestro animal está sano. Para cualquier, someterlo a cualquier tipo de cirugía, incluyendo obviamente la castración, el animal tiene que estar sano. Entonces eso es lo primero. ¿Qué significa que esté sano? Que no tenga unas diarreas, que no esté en medio tratamiento de antibióticos por alguna cosa que le pasó, que no se fue a la playa y viene decaído y que no ha querido comer bien en estos días, pero quiere aprovechar ahora vacaciones. Bueno, si viene decaído o algo, hay que esperar. Entonces tiene que ser un perro súper alegre, que esté comiendo su rutina normal, que esté defecando normalmente, que esté haciendo orina lo normal, no en exceso, no demasiado poco hora. Entonces saber que es un animal sano. Si vemos que nuestro animal cumple con eso, entonces sí, la data a partir de la cual nosotros en AMPA castramos es a partir de los tres meses de edad. En machos, a veces, a los tres meses no les han bajado los testículos, entonces hay que esperar un poquito más, pero es en el momento que le bajan ambos testículos, tanto al perro como al gato, ya es edad para castrar. ¿Y por qué tres meses? ¿Por qué edad se le ha dado? Hay muchos estudios, digamos. Hay doctores que prefieren que el animal pase el primer celo, que tengan un poquito más de desarrollo en su sistema. Nosotros, con todo lo que hemos leído, porque sí nos hemos, digamos, investigado y nos hemos estado como muy poniendo al día de lo que está pasando en otros países, cuando los animales se castran prepubres, que se llama, que es antes de que siquiera les entre su primer celo, el riesgo de contraer más adelante, a tercera edad, tumores de mama, disminuye radicalmente por todo el sistema hormonal. Entonces, eso es uno de los beneficios que nosotros vemos increíbles, porque con la castración no solo, como vamos a ver más adelante, se evitan diferentes tumores y diferentes tipos de cáncer, sino que el de mama evidentemente se elimina, no se elimina, se reduce notablemente cuando se castra antes del primer celo. Y el primer celo entra entre los cinco y ocho meses, es diferente. Ok, porque te cuento, en el caso de nosotros, cuando nosotros castramos a Loki, fue como a los tres meses más o menos, pero a mí me decían, antes de que levante la pata, para orinar. Entonces, no sé qué tan cierto es eso, o cómo es. No, es, digamos, en el momento que los animales van teniendo más y más y más hormonas, entonces automáticamente, testosterona, van automáticamente generando esos comportamientos más típicos del instinto, ¿verdad? Entonces, es levantar la pata y todo. Yo también tengo machos que los castres súper cachorros que no levantan la pata, o la levantan así como muy poquillo, pero el levantar la pata está relacionado más con otras, digamos, que cosas del pasado donde los animales tenían que defenderse. Entonces, ellos levantan la pata para que la orina llegue a un nivel mucho más alto de lo que ellos normalmente son del tamaño, y cuando viene otro animal a oler, va a pensar que porque la orina está aquí arriba, es un animal mucho más grande que el enanillo que era, ¿verdad? Entonces, usted ha visto que hay unos casi que se van de lado, ¿verdad? Porque quieren que salga muy arriba y eso es algo más instintivo de protección. Entonces, no tan relacionado con, digamos, lo de levantar la pata, lo del marcado de territorio, sí hay un marcado de territorio totalmente ligado a las hormonas. Entonces, eso también uno lo logra disminuir. Y además, otra razón por la que lo hacemos a tan temprana edad, es que la recuperación es muchísimo más rica. Claro. Es igual, yo siempre pongo la comparación con un niño que se va de rodillas en el asfalto, se raspa y al día siguiente casi no se le ve ni el raspón. Uno se raspa y tiene 15 días para curarse, ¿verdad? Claro, por supuesto, sí tiene todo el sentido. Entonces, toda la pielcita y toda esa parte de cicatrización en cuerpitos cachorros es muchísimo más rápido que en adultos. Ok, entonces teníamos que tuviera una buena salud. Totalmente sana. Ojalá despuesito, apenas los tres meses en adelante sería la idea. Los tres meses, ideal, pero que esto no haga que las personas que tienen animales de seis años, dos, cinco años, digan, ah, no, ya me agarró tarde, ¿no? La castración siempre, siempre, siempre trae beneficios y mientras más temprano lo hagamos mejor. Aunque sea un perro ya mayor, ya. Si ya estamos hablando de más de diez años, entonces ya entran otros aspectos de salud a considerar. Entonces, ahí hay que ver si igual es un animal sano, si no tiene problemas de corazón, que es por lo general, o de riñón, de hígado, digamos que son como los más comunes a cierta edad. Si todo está bien y lo tiene bajo control, pues perfectamente es una castración. Incluso hay ciertos problemas en machos que se resuelven con la castración. Pero cuando ya tienen diez, doce años y ya están con esos problemas de próstata o cosas así, ya la castración, fijo se la van a recomendar, pero ya no va a tener los beneficios que hubiera tenido si se lo hace a día, a un año, dos años o tres meses. Ok, bueno, si comprobamos que el perrito cumple o el gatito cumple con las, ¿verdad? Entonces, ya, digamos, decidimos y vamos a ir el sábado a la campaña de castración. Entonces, desde el viernes a las diez de la noche es importante que hagamos ayuno. Y entonces, bueno, traje dos tarritos porque es importante recordar que es tanto ayuno de comida como de agua. La gente muchas veces piensa que el ayuno es de comida y entonces le quita la comida, pero se le deja el agua. La vejiga llena de pipí antes de la cirugía es fatal. Entonces, igual los doctores tienen un método de apretar la vejiguilla para ver si todavía sale algo de pipí y todo. Pero es importante entonces, de las diez de la noche del día anterior al que escojamos llevar a nuestro animal a castrar, comienza el ayuno. Que por lo general son en la mañana. Sí, que comienzan en la mañana. Igual si es en una clínica veterinaria, por lo general las clínicas reciben los animales de cirugía en la mañana. Entonces, uno comienza el ayuno a eso de las diez de la noche. Ahí, mientras más cachorro sea el animal, más rápido es su metabolismo. Entonces, los ayunos se tratan de hacer más cortos. Entonces, igual a las diez de la noche bien, pero después lo vamos a hablar de cuándo comienzan a comer después de la cirugía. Pero, digamos, si yo tengo un perro que solo come a las seis de la mañana, entonces ese día le vuelvo a dar a las diez de la noche. Y ya. Para que no hacerle el ayuno desde las seis de la mañana de ese día porque va a ser más de veinticuatro horas. Entonces, le vuelvo a poner comida a las diez de la noche. Lo que se coma bien y no, retiro todo y entonces ya comienza su ayuno para el día de la cirugía. Ok. ¿El día de la cirugía algo previo? No bañarlo el día de la cirugía. Si es un animal que no se estresa muchísimo con el baño, uno, dos, tres días antes, bien. Pero el día de la cirugía no bañarlo para llevarlo. Porque muchas veces, no solo que los estresamos, sino que también el cuerpo le baja la temperatura. Se lo haría, claro. Entonces, con la anestesia eso también pasa. El cuerpo se pone un poco más frío, igual que nos pasa a las personas. Claro. Cuando despertamos de la anestesia, los que hemos pasado por eso, solemos despertar con frío. Sí, claro. Entonces, eso pasa igual. Entonces, que el animal no vaya recién bañado y llevarle siempre una cobijita, algo bien rico. Porque nosotros, cuando recibimos al animal, lo recibimos de una vez con su cobijita y después de la cirugía, inmediatamente se acuesta en su cobijita. Entonces, aquí se le pone el número de ficha que le tocó para saber que esta cobija corresponde a tal animalito. Y entonces, ellos ya se van acostaditos aquí y en esta misma cobija, pues, se los envolvemos así como un bebecito y se lo entregamos a sus clientes, digamos, al cliente, al dueño del animal, para que se lo lleve bien envueltito y ya va, digamos, con los chiflones y todo, que vaya bien protegido. Claro. Eso casi que es lo que hay que prepararlo. Bueno, no llegar con un animal agitado, digamos, si vivimos cerca, pues, podemos ir caminando, pero no podemos caminar cinco kilómetros para llegar y que el perro venga súper agitado para una cirugía. Los gatos, como son tan buenos escapándose, ¿verdad?, es ideal que llevemos transportadores. Sí, claro. O perros pequeños, incluso, o más grandes si tenemos transportadoras. Esto es ideal porque son muy seguras. El abrir esto es sumamente difícil. Entonces, sí hemos tenido historias donde la gente llega con el gato en brazos y uno dice, oh, por Dios. Entonces, claro, el gato oye a alguien ladrar y de repente ve algo y se asusta y le comienza a meter las uñas. Claro, se puede escapar. Y entonces el dueño no sabe qué hacer o del mismo daño que le está haciendo, lo suelta y, por dicha, muchos de esos gatos regresan a su casa. Pero no, pues, obviamente no es el ideal que se nos estén escapando los animales. Entonces, la transportadora es el método ideal para transportar a los animales. Pero si no, en gato lo que se recomienda también si no son fundas de almohada. Ajá. Entonces, las fundas de almohada, si están usadas, hasta mejor porque huelen a la familia. Ajá. Entonces, el gatito ahí puede, uno lo puede cerrar, el gato puede respirar perfectamente dentro de la tela y es muy seguro. Y a veces hasta incluso si es muy salvaje se puede inyectar a través de la tela el primer tranquilizante y cuando ya se abre ya el gato está mucho más relajado. Entonces, eso es una forma también segura. O sea, ¿por qué no recomendamos necesariamente las cajas de cartón? Porque la gente, hay que hacerle huequitos y la gente cree que porque está cerrada el gato no la abre. Los gatos tienen una fuerza impresionante. Con su cabeza empujan y salen por huequitos así o a veces le ponen una marra, rompen la marra, hacen. O sea, es increíble la cantidad de veces que hemos visto gatos salirse de una caja de cartón. Entonces, hasta más segura una funda en ese sentido. Y más sencillo. Y más sencillo. Y uno lo puede llevar hasta más cómodo. Y además de eso después también se puede poner ahí y llevarlo a la casa. Y después también sirve como la cobijita para él después de la cirugía. Entonces, tenemos que son animales sanos a partir de los tres meses de edad y que tienen que tener un ayuno adecuado. No pueden venir mojados o bañados ese día. Y además tienen que llevarle su cobijita y un medio de transporte lo más, digamos, seguro posible para llegar el día de la campaña. Cuando llegan a la campaña, bueno, en caso nuestro, en Ampar, conforme va llegando la gente, así se va a ir atendiendo. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es estar tranquila con sus animales. Exacto. No tenerlos bajo el sol, siempre buscar una sombra, que nosotros obviamente también buscamos eso cuando buscamos un lugar donde castrar, que tenga espacios para, bueno, igual solo lluvia, ahora dependiendo de la época en la que estamos. Y ahí se pueden quedar tranquilos, no jugar con el perro. A veces hay familias que llevan a los niños, entonces el perro y el niño se pueden a jugar. La idea es que el animal no esté agitado, entonces no hacer eso. Y cuando ya le corresponde el turno, pues entonces, digamos, normalmente se les preanestesia, que es como esa anestesia que los tranquiliza. Entonces, la manipulación también es menos estresante para el animal. Y después ya el doctor es el que se encarga. Tiene que, bueno, se toma el peso del animal. Eso a veces se hace antes. Y ya ahí le van preparando sus medicamentos. La cirugía es con anestesia total, no es local, ¿verdad? Jamás, es total anestesia. Y después de que pasa toda la cirugía. ¿Cómo cuánto puede durar más o menos en promedio? La cirugía como tal es bastante rápida con los médicos con los que nosotros trabajamos. Ellos duran, digamos, un gato macho dura como un minuto. Después aumenta las hembras felinas, que digamos que son las que siguen en tiempo. Normalmente son cuatro o cinco minutos. Y ya después las perras y los perros pueden ser de siete a diez minutos, doce minutos. Y tal vez estaba muy gordita, muy grande o cosas así, que a veces por la grasa cuesta más encontrar ahí adentro algo. Pero se hace una técnica de gancho. Entonces, muy segura. Las heridas son sumamente pequeñas. Lo que ayuda muchísimo después al posoperatorio. Claro. Y entonces ya esa parte, digamos, es la rápida incluso. Porque es más lento esperar a que le toque a uno y después que el animal se despierte. La parte más, al final, más rápida es justamente la cirugía. Gracias a la experiencia que tienen ellos. Y después, cuando ya pasa el posoperatorio, que llamamos nosotros. Entonces, ahí está su cobijita esperándolo. Y, bueno, nosotros además, como parte del servicio, los desparasitamos como para que vayan. Si el doctor notó algo, inmediatamente se le notifica al dueño, ¿verdad? Si necesita algún medicamento, que vio la sangre muy ralita o algo ahí que pueda haber aparecido. Y ahí se esperan hasta que el animal comience ya, digamos, lo que nosotros notamos es que ya comienza a mover la cabecita. A reaccionar. A reaccionar más. Cuando están totalmente dormidos, hay posiciones en las que uno los puede poner, que es como con la pancita toda en el suelo y las patitas así. Y entonces tienen la cabecita así. Cuando ellos ya hacen a levantar la cabecita, entonces ya quiere decir que ya la anestesia está saliendo de su cuerpo. Se llama al dueño. Y entonces se llama al dueño. Igual, se les entrega alzado y se les dan las recomendaciones de después. Siempre se le da todo por escrito y dentro de las recomendaciones más importantes está el uso del famoso collar isabelino. Y, bueno, tiene todo tipo de nombres. Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque evita que se chupen la herida o que se laman la herida. Entonces, lo más importante con un collar isabelino es ver que el tamaño del cuello, pues obviamente sea el adecuado, pero hay algunos collares que tienen hasta dos posiciones, digamos. ¿Y esto lo consigue la persona, los dueños? Esto nosotros normalmente lo tenemos incluso en las campañas también. Y en algunas que tal vez se dificultó llevarlo o algo, entonces se les indica dónde comprarlo. Ok. ¿Y como cuánto cuestan más o menos? Desde los más pequeños, hay uno todavía más pequeño que estos, que son los típicos para gatos, para gatas. Los chihuahuas. Y los chihuahuas, así, entonces pueden ir desde los 1,500 hasta los 5,000, 6,000, los más grandes que estos. Y aquí lo importante siempre es notar que el cuello tenga por lo menos unos dos deditos de que no lo esté apretando, pero no tan fácil de que ellos con la pata se los quiten. Se los saquen. Entonces, se les pone aquí la gasa, se les pone el collar y entonces lo importante es que tenga el diámetro del cuello y que con la trompa estirada no puedan sacarla para chuparse. Porque alguna gente lo que dice es, es que le queda muy incómodo, no va a poder comer, entonces le va a poner uno más corto. Bueno, justamente lo que no queremos, ¿verdad? Sí, claro. Que pueda sacar la cabeza y chuparse, porque ellos acomodan, bueno, contorsionistas, ¿verdad? Y entonces hacen que el collar o se vaya para atrás o lo contraen o lo posicionen y se comienzan a chupar el herido. ¿Esto se lo pone el dueño o ustedes se lo ponen también? De las dos formas, hemos puesto nosotros o el dueño se lo pone después en la casa, porque a veces dependiendo cómo van a transportar al animal, puede ser incómodo o se vaya con el collar puesto. Con el collar, ok. Entonces, importantísimo. ¿Y cuánto tiempo? De 10 a 12 días usan el collar. De 10 a 12 días bastante. Sí, cuando ellos comen, hay animales que son muy ágiles, ellos hacen así y hacen así. Entonces, perfectamente pueden comer porque no están haciendo así y no les alcanza la cabeza. Ellos perfectamente pueden acomodar el collar y comer. Si hay gente que se los quita para comer, si usted hace eso, tiene que estar con él a la par. No es como le voy a dar de comer y mientras tanto voy a ir a lavar ropa, voy a ir a atender aquí, voy a ir a hacer allá, porque cuando regresó dejó de comer y se está chupando y chupando y chupando la herida. Y eso es lo que no queremos. Entonces, importantísimo enseñarles a ellos, ayudarles a acomodar el collar, pero ellos pueden comer con collar. Ok. Y dormir con collar, ¿verdad? También tenemos muchas historias que la gente dice, es que lo veía tan incómodo, entonces para dormir se lo quité. Y yo, no, no, si ahora va a pasar 10, 12 horas usted dormida y el otro chupándose 3 horas seguidas. Y puede hacer infección. No solo infección, que se arranca los puntos, ¿verdad? Claro. Se los arranca y ellos se chupan porque a veces de pica, pica la heridilla, entonces ellos están tratando como quitarse y aunque les pueda estar doliendo, estarse lamiendo y lamiendo o hasta mordisqueándose la herida, ellos van a continuar. Si son muy cachorritos... Suele darse menos. Ajá. Por eso también es una ventaja. Cuando se castran tan cachorros, suelen chuparse muchísimo menos. Entonces... Mientras más viejillos, más mañoros, ¿verdad? Pero siempre hay que ponerles el... Sí, pero si son muy cachorros, a veces ni siquiera se ponen porque, o sea, ese mismo día, en la noche, ya los animales andan tan felices y corriendo y ni se vuelven a ver la herida. Entonces es una maravilla. ¿Y cómo curar esa herida? ¿O qué tengo que hacer? ¿O dejarla simplemente? Nosotros les damos ya una crema que, digamos, el doctor les pone un spray, una crema que ya es, bueno, que es cicatrizante y lleva antibiótico y eso ayuda. Si el animal no se chupa, esa crema le puede durar hasta tres días. Entonces no hay que tocarle la herida. Mientras menos se la toque uno, menos los incita uno a que se las estén chupando. Entonces ese es el ideal. Si ya se fue al jardín y se embarró todo y hay que limpiarla porque efectivamente algo pasó que se embarró, que sí se chupó y algo hizo, ¿verdad? Entonces lo ideal es con un agua tibia, con una gasita o un pañito muy, muy limpio, ¿verdad? Totalmente limpio, pasarla suavemente y dejarla limpia y ponerle alguna crema cicatrizante. Ok. Eso es lo ideal. Las heridas son tan pequeñas que en una recuperación sana con un animal sano y donde no se chupa, normalmente en cinco o seis días ya casi no tiene nada. Pero hay que darle el tiempo porque igual por dentro se tiene que cicatrizar, entonces sí tenemos que tener la paciencia de los diez, doce días. La sutura es absorbible, que son hilos absorbibles, pero a veces la herida se cierra mucho antes de lo que el cuerpo logra absorber la sutura. Entonces se recomienda justo a la parte donde está el nudito, uno puede jalar con unas pinzas y esas tijeras chiquititas o un corta uñas, pega uno justo a la parte del nudo y jala. Pero eso hasta después de los catorce días de haberse hecho, sí es que no se han caído. Y efectos secundarios que podamos esperar de una castración, no sé, fiebres o qué se le puede. Fiebres no, pero sí como el animal de caído, como estamos en ayunos todavía, entonces es importante que cuando el animal ya se comience a despertar, deba despertar con hambre. Pero tenemos que tener cuidado de no darle demasiado temprano comida y agua porque las anestesias, igual que las personas, provocan vómito a veces, mareo, como una incomodidad. Entonces si ellos fueran, digamos, uno les da su comida y se la comen toda y de repente tienen que vomitar, pero el cuerpo todavía no está fuerte porque todavía tiene anestesia. Y no logra expulsar la vomitada, se puede ahogar. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que probamos? Que después de que llegó a casa y ya lo vemos que está caminando, que ya no está borrachillo, que ya no está pegando, le damos agua. Entonces si él toma agua bien y no la escupe, no la nada, está bien, entonces podemos esperar una hora más, más o menos, y ya darle comer. En cachorros ese proceso suele ser mucho más corto que en adultos. Y en cachorros también y en gatos también específicamente hay que tener cuidado de que más bien comiencen a comer y que no se haga demasiado largo el ayuno porque si no se les baja mucho el azúcar, digamos, por decirlo de una forma muy fácil de entender. Entonces hay que darles un poquito de miel con el dedo para que vayan comiendo agüita o ponerles un suero o azúcar en la agüita para que vayan tomando y vayan volviendo a tener un poco más de energía. Porque el ayuno a los cachorros, igual que a los niños, les pega más duro, digamos, entonces ellos tienen que comer algo más rápido que los adultos. Y si ya vemos que se castró, le tocó a las 10 de la mañana y son las 10 de la noche y todavía está decaído y no quiere comer, todavía entra como lo normal. Pero si al día siguiente no despierta con hambre, sí hay que reaccionar. Y que llevarlo al veterinario. Nos pueden llamar y nosotros entonces ya decimos, bueno, está temblando, no está temblando, solo está chineado, está con vómitos, está con algo. Entonces ahí ya vamos viendo porque en algunos animales, igual que todos los seres vivos, nuestro sistema digestivo funciona muy distinto. Y hay animales que les da como un tipo gastritis, digamoslo así, entonces vomitan amarillo. Y es porque más bien no quieren comer porque les duele la pancita, pero lo que necesitan es comida porque tienen demasiadas horas de ayuno. Entonces hay que darles algo, entonces háganle una sustancia que tal vez sí le abre el apetito o dele lo favorito de la, le fascinan las galletas o bueno, entonces dele un pedacito de galletas o a ver si se anima. Y entonces ahí ya uno le abre el apetito y ya comienza o si no hasta un protector para la pancita. Pero prácticamente son como las recomendaciones. Sí, es digamos lo más común que vemos es el ayuno que pueda provocar, digamos, como un malestar estomacal, que el animal se chupe o que, digamos, nosotros igual recomendamos como parte de la cirugía van con antibiótico analgésico, pero también recomendamos días, tres días más de analgésico y cinco días más de antibiótico. Algunos animalitos se recuperan tan rápido y el antibiótico al final les cae muy pesado. Entonces igual nos van monitoreando y nosotros, bueno, párele entonces el antibiótico porque ya pareciera que no es o sustituyeron o cometen el error de darle esas pastillas con la panza vacía porque no ha querido comer, pero no quiere, exactamente, no ha querido comer, pero no quieren fallar con la medicina. Y entonces al final el tanate es más grande porque el dolor de estómagos es terrible, ¿verdad? Entonces no quieren comer y las pastillas le están haciendo mucho daño. Entonces hay que tenerse cuidado. Pero gracias, Dicel, no, pero hemos visto, ¿verdad? Que en realidad no es un procedimiento complicado, es de tener paciencia, ciertos cuidados, pero que en realidad los beneficios son infinitos. Muchísimos más. Entonces cualquier persona que quiera saber dónde son las castraciones en el Facebook de ustedes, ¿verdad? Sí, en AMPA Costa Rica tenemos todas las semanas campañas de castración anunciadas. Entonces adelante, vale la pena.